a escondidas, pero ella dice que él es el dueño, él es el hombre de su vida y le dejó la llave. ¡Miguelita, te llaman! Bien, entonces pues, bueno, escúchenla porque es hermosísima, es de Marisela Cavárez, la compositora de AESA, de cuándo deben amarme de todos los éxitos. De Beto, gracias, Pior también por esta invitación. Siempre el cariño, siempre el cariño. Te amo. Mira, ahí está el teléfono, damas y caballeros, para hacer contacto con la oficina de negocios de Dariana. Bueno, ahí está en pantalla. Eso es así, así que, ¡el dueño para todos ustedes! Cariño. ¡Mucha teléfono! ¡En vivo! ¡En el mundo! ¡Adiós! Me gusta contemplar su cuerpo para mí, después que hacemos del amor intensamente y acariciar su fe. Pero, mientras está dormido, y así sentir lo mío, cuando le tengo aquí. Vivir esta aventura, dejarnos a escondidas, tal vez no es lo mejor, pero así es la vida. ¡Eres el dueño de mis noches, de mis días, de la ternura que tengo en mis caricias. Saber, como nadie ya lo creó, me di la llave de mi vida, y sé lo que dejo. ¡Eres el dueño de este amor que dentro llevo, me hace sentir su calor, un beso por beso, me hace disfrutar el deseo contenido. ¡Eres el dueño de que le abraza y descontrola mis sentidos, debes ser tu el dios! Vivir esta aventura, llamarnos a escondidas, tal vez no es lo mejor, pero así es la vida. Vivir esta aventura, llamarnos a escondidas, tal vez no es lo mejor, pero así es la vida. ¡Eres el dueño de este amor que dentro llevo, me hace sentir su calor, un beso por beso, me hace vibrar el deseo contenido. ¡Eres el dueño de que le abraza y descontrola mis sentidos! ¡Eres el dueño de que le abraza y descontrola mis sentidos! ¡Eres el dueño de que le abraza y descontrola mis sentidos! ¡Gracias! ¡Eres el dueño de que le abraza y descontrola mis sentidos! ¡No, vamos a ver! ¡No, vamos a ver!